¡Oh profeta! Teme a Allah y no obedezcas a los incrédulos y a los hipócritas. En verdad, Allah es omnisciente, sabio. Y sigue lo que te ha sido revelado por tu Señor. En verdad, Allah está bien informado de lo que hacéis. Encomiéndate a Allah y sabe que Allah es suficiente como protector. Allah no puso dos corazones en el interior del hombre como para albergar la fe y la hipocresía a la vez. No hizo que vuestras esposas que divorciasteis, declarando que eran tan ilícitas como vuestras propias madres, sean realmente como vuestras madres. Y tampoco hizo que los hijos que habéis adoptado sean como los vuestros. Esto es lo que dicen vuestras bocas, pero Allah dice la verdad y guía al sendero recto. Llamadlos a quienes no sean vuestros hijos por el nombre de sus padres verdaderos, pues esto es lo más justo para Allah. Y si no conocéis a sus padres, decid mejor que ellos son hermanos en la religión y vuestros protegidos. Y no será considerado un pecado si os hubieseis equivocado o ignorado que ello no era correcto. El profeta es más importante para los creyentes que ellos mismos. Las esposas del profeta deben ser respetadas, como si fueran las madres de ellos, y no podrán desposarlas jamás. Y según el libro de Allah, el Corán, los parientes son quienes tienen derecho a la herencia, algunos en mayor proporción que otros, y no los creyentes y los emigrados. Pero aún así podéis testar a favor de ellos una parte consabida. Esto ha sido decretado y registrado en el libro, La Tabla Protegida. Celebramos una alianza con todos los profetas, la misma que concertamos contigo, oh Mohammed, con Noé, Abraham, Moisés y Jesús, hijo de María, y tomamos de ellos un compromiso firme. Y le preguntaremos el día del juicio a los veraces, a los profetas y a sus seguidores, acerca de su veracidad, si cumplieron con este compromiso. Y sabed que Allah tiene preparado para los incrédulos un castigo doloroso. Oh creyentes, recordad las mercedes con las que Allah os agració, cuando en la batalla de Al-Handak os cercó un ejército de incrédulos, y enviamos contra ellos un fuerte viento y un ejército de ángeles que no veíais, y Allah bien sabía cuánto hacíais. Cuando os atacaron por todas partes, el terror desencajó vuestras miradas, se os subieron vuestros corazones hasta las gargantas, e hicisteis conjeturas sobre Allah, pensando que no socorrería a los creyentes. Allí fueron probados los creyentes, y sacudidos por una fuerte conmoción. Y dijeron los hipócritas, y aquellos en cuyos corazones había dudas sobre la verdad, Allah y su mensajero no nos han hecho más que falsas promesas. Y cuando un grupo de ellos, de los hipócritas, dijo, Oh gente de Yashrib, antiguo nombre de Medina, Esto es un mal para vosotros, mejor volveos y no combatáis. Y un grupo de ellos pidió autorización al profeta diciendo, Por cierto que nuestras casas quedaron desprotegidas, pero sólo querían huir del enfrentamiento. Si los incrédulos hubieran entrado a Medina por sus flancos, y les hubieran pedido colaboración contra los creyentes, lo habrían aceptado fácilmente. Habían tomado un compromiso por Allah, que no volverían la espalda, y el pacto con Allah debe ser cumplido. Diles, oh Mohammed, de nada os servirá huir, si es que pretendéis huir de la muerte, o de que se os mate. Y sabed que, aunque pudierais huir en esta oportunidad, no disfrutaréis de la vida mundanal, sino transitoriamente. Diles, ¿quién os protegerá de Allah, si él decreta un mal para vosotros? ¿O quién puede impedir que os colme con su misericordia, si así lo desea? No encontrarán fuera de Allah protector alguno ni defensor. Allah bien conoce a quienes pretenden desanimar a los creyentes de entre vosotros, y a quienes dicen a sus hermanos que salieron a combatir, volved con nosotros. Estos hipócritas no quieren participar del enfrentamiento. Se niegan a prestar todo tipo de ayuda, y cuando se apodera de ellos al temor, por cobardía, les ves que te observan con los ojos desorbitados, como aquel que está en la agonía de la muerte. Pero cuando el temor cesa, al veros triunfantes, se dirigen a vosotros con palabras severas, como si fuesen valientes, a valientos por obtener parte del botín. Estos no son creyentes, y a Allah hará vanas sus obras, por su falta de fe, pues esto es algo fácil para Allah. Ellos pensaban que los aliados, incrédulos que se sumaron para combatir al Islam, no se habían marchado, y si estos aliados hubieran regresado otra vez para combatiros, desearían estar en el desierto con los beduinos, y preguntar de lejos acerca de vuestra suerte, y sabed que si estuvieran con vosotros, participarían en la batalla de mala gana. Hay un bello ejemplo en el mensajero de Allah, de valor y firmeza en la fe. Para quienes tienen esperanza en Allah, anhelan ser recompensados en el día del juicio, y recuerdan frecuentemente a Allah. Y cuando los creyentes vieron a los aliados, dijeron, esto es lo que nos prometió Allah, y también su mensajero, y sabían que luego de la llegada del ejército enemigo, vendría el auxilio de Allah. Entonces, esto no hizo sino acrecentarles la fe, y el sometimiento a Allah. Entre los creyentes, hay hombres que cumplieron el compromiso que tomaron con Allah. Algunos ya fallecieron, y otros esperan que les llegue su hora, y no han cambiado de actitud, y cumplen con el compromiso. Allah decidió probaros en la fe, para recompensar a los sinceros por su sinceridad, y castigar a los hipócritas si Él quiere, o por su voluntad los guíe, y los perdone. Ciertamente Allah es absorvedor, misericordioso. Allah frustró a los incrédulos, que llenos de ira, no alcanzaron lo que se proponían, e hizo que los creyentes no entraran en combate, enviándoles un fuerte viento que desanimó a los incrédulos. Allah es fuerte, poderoso. Luego hizo salir de sus fortalezas, a la gente del libro, los judíos, de Banu, cualidad, que les habían ayudado a los idólatras, e infundió el terror en sus corazones, para un grupo decretó que se le diera muerte, y para otro que fuera hecho prisionero. Y os hizo heredar sus tierras, sus hogares y sus bienes, y también os hará heredar otras tierras que todavía no habéis pisado, y Allah tiene poder sobre todas las cosas. Oh profeta, dile a tus mujeres, si preferís la vida mundanal y sus placeres transitorios, venid, que os dejaré en libertad, divorciándoos de buena forma. Pero si preferís a Allah y a su mensajero, y la morada que os aguarda en la otra vida, ciertamente Allah tiene una magnífica recompensa, para quienes de vosotras obren el bien. Oh mujeres del profeta, quienes de vosotras cometieren una deshonestidad evidente, sepan que les será duplicado el castigo, y sabed que ello es fácil para Allah. Y quienes de vosotras obedecieren a Allah y a su mensajero, y obrar en rectamente, les duplicaremos la recompensa, y les tendremos preparado un generoso sustento. Oh mujeres del profeta, no sois como las demás mujeres. Si teméis a Allah, no habléis con voz dulce, de modo que quienes tengan sus corazones enfermos, sientan alguna atracción. Hablad pues, recatadamente. Y mejor, permaneced en vuestras casas. Pero si salís, no os engalanéis, como lo hacían inadecuadamente, las mujeres de la época preislámica, y haced la oración, pagad el sacat, y obedeced a Allah y a su mensajero. Ciertamente, Allah quiere apartar de vosotros todo pecado. Oh familia del profeta, y purificaros. Y transmitid los preceptos de Allah, y la sabiduría, la sumna, que se mencionan en vuestras casas. Ciertamente Allah es sutil, y está bien informado de lo que hacéis. Allah les tiene reservado su perdón, y una gran recompensa, a los musulmanes y las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, a aquellos y aquellas que hacen caridades, a los ayunadores y las ayunadoras, a los pudorosos y las pudorosas, y a aquellos y aquellas, que recuerden frecuentemente a Allah. Un verdadero creyente, o a una verdadera creyente, no deben, cuando Allah y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria. Y sabed que quien desobedezca a Allah y a su mensajero, se habrá desviado evidentemente. Y recuerda, oh Muhammad, cuando dijiste a Saeed ibn Harisab, a quien Allah había agraciado con el Islam, y tú habías favorecido liberándolo de la esclavitud. Quédate con tu esposa y teme a Allah. Ocultaste así lo que Allah haría manifiesto, porque temiste lo que diría la gente, pero Allah es más digno de ser temido. Cuando Saeed termine con el vínculo conyugal y su ex esposa haya concluido con el tiempo de espera luego del divorcio, te la concederemos en matrimonio para que los creyentes no tengan ningún impedimento en casarse con las ex esposas de sus hijos adoptivos, si es que estos deciden separarse de ellas, y sabed que esto es un precepto de Allah que debe ser acatado. No hay falta alguna del profeta, por lo que Allah le haya prescrito y permitido contraer en matrimonio. Este es el designio de Allah, tal como lo fue para los profetas que le precedieron, y el designio de Allah debe cumplirse. Quienes transmiten el mensaje de Allah y le temen sin temer a nadie salvo él, sepan que Allah es suficiente para computar las obras. Mohammed no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el mensajero de Allah y el sello de los profetas, y Allah es omnisciente. Oh creyentes, recordad constantemente a Allah, y glorificadle mañana y tarde. Él es quien os bendice, y sus ángeles ruegan el perdón por vosotros para extraeros de las tinieblas a la luz, y él es misericordioso con los creyentes. Su saludo, el día que se encuentren con él en el paraíso, será paz, y por cierto que les tiene reservada una recompensa generosa. Oh profeta, en verdad, te hemos enviado como testigo de las obras de tu nación, como albriciador y amonestador. Exhortas a los hombres a creer en Allah con su anuencia, y eres como una antorcha luminosa que guía a quienes están en las tinieblas hacia la luz de la fe. Anuncia a los creyentes que recibirán un inmenso favor de Allah, y no obedezcas a los incrédulos ni a los hipócritas. No hagas caso de sus ofensas y encomiéndate a Allah, pues Allah es suficiente como protector. Oh creyentes, si os casáis con las creyentes y luego divorciáis de ellas antes de haberlas tocado, no deberán ellas aguardar ningún plazo para volver a casarse y divorciadlas en buenos términos. Oh profeta, te declaramos lícitas las mujeres a las cuales les diste la dote y las cautivas que te deparó Allah como botín, y tus primas por vía paterna, y también tus primas por vía materna que emigraron contigo, y la mujer creyente que ofrece al profeta casarse con él, si es que el profeta quiere tomarla por esposa. Es un permiso exclusivo para ti, no para los demás. Por cierto que sabemos lo que les prescribimos respecto a sus esposas y sus cautivas para que no sea una falta para ti, y Allah es absolvedor, misericordioso. Oh Mohammed, puedes relegar a quien quieras de tus esposas, y no pasar la noche con la que le correspondía y estar con la que quieras, o bien, si lo deseas volver con alguna de las que relegaste, pues en ello no hay falta para ti. Esto es más conveniente para que estén alegres, pues así lo ha decidido Allah. No se apenen, y para que se sientan conformes con tu elección, Allah bien sabe lo que hay en vuestros corazones, y Allah es omnisciente, tolerante. No te será lícito tomar otras mujeres luego de esta revelación, ni cambiar de esposas, divorciándolas, aunque otras fueran muy hermosas, excepto las cautivas, y Allah todo lo observa. Oh creyentes, no entréis en la casa del profeta a menos que os invite a comer, y no estéis procurando la ocasión de que se os invite. Y si fuerais invitados, entonces entrad, y luego que hayáis comido, retiraos, y no os pongáis a hablar antes de la comida ni después. En verdad esto incomoda al profeta, y se avergüenza de pedidos que os retiréis. Pero Allah no se avergüenza de la verdad. Cuando pidáis a ellas, sus esposas, algo, hacerlo detrás de una cortina, o que ellas tengan puesto un velo. Esto es más puro para vuestros corazones y los de ellas. No debéis molestar al mensajero de Allah, ni debéis casaros nunca con quienes fueron sus esposas. En verdad, esto es algo grave para Allah. Si manifestáis algo o lo ocultáis, ciertamente Allah está enterado de todas las cosas. No es un pecado para las creyentes si se quitan el velo ante sus padres, sus hijos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos y de sus hermanas, y sus mujeres o sus esclavas. Temed a Allah. En verdad, Allah es testigo de todo. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, oh creyentes. Pedid bendiciones y paz por él. A los que ofenden a Allah y a su mensajero, Allah les maldecirá en este mundo y en el otro, y por cierto que les tiene preparado un castigo humillante. Y quienes ofenden a los creyentes y a las creyentes sin tener motivo, he aquí que cometen un pecado evidente. Oh profeta, dile a tus mujeres, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran todo el cuerpo con sus mantos. Es mejor para que se las reconozca y no sean molestadas. Allah es absorvedor, misericordioso. Si los hipócritas y aquellos que tienen en sus corazones la enfermedad de la duda y los que siembran intrigas en Medina no se las tienen, te ordenaremos combatirles y luego no permanecerán mucho junto a ti. Serán maldecidos doquieres encuentren y deberán ser apresados y matados. Así también decidió Allah que se hiciera con quienes os precedieron. Y por cierto, que el designio de Allah de maldecir y castigar a los hipócritas y sediciosos es irrevocable. Te preguntan acerca de la hora del juicio. Diles, ciertamente solo Allah tiene el conocimiento de ella y no sé si la hora está cercana. ¡Gracias! ¡Gracias!